Hoy desperté con las estrellas Esas que brillan aun estando al sol Imaginé que era una de ellas Y iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no he tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Con las gotas de tu amor Y átame todo con la arena Deja que el cielo caiga sobre el mar Y con tus besos pueda siempre alcanzar El universo que se crea cuando estás Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero volar dentro de ti Hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no he tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Quiero soñar Que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no he tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Como lluvia eterna Yo quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no he tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor Luis Fonsi Muchas gracias España empezó la década de los 90 Con dos grandes acontecimientos La Expo de Sevilla Y las Olimpiadas de Barcelona El país vivía grandes momentos Y con él Marta Sánchez Que se independizó de Olé Olé Y cantaba Desesperada Bill Clinton Llegaba a la Casa Blanca Y Nelson Mandela Era liberado Tras 27 años En la cárcel En el 97 Marta demostraba Su potente voz Cantando a dúo Con Andrea Bocelli El Reino Unido Vio como a lo largo De los 90 Desaparecían Dos de sus grandes iconos Lady Di Y Freddie Mercury Pero no todo Fueron malas noticias Se clonó La primera oveja La oveja Dolly Se inventó La Viagra Y un astronauta Pedro Duque Se convertía En el primer español Que se paseaba Por las constelaciones Aunque sin lugar a dudas El suceso Que catapultó A la fama A Marta Sánchez Convirtiéndola En una especie De heroína nacional Fue su actuación Ante los soldados españoles Destinados en la guerra Del golfo A principios de la década Soldados sin batalla Soldados sin batalla